hola chicos como estan el día de hoy en chai online vamos a ver un nuevo episodio de the witcher willhound así que nada voy a cargar el juego en la última vez que nos quedamos así que vamos a ver vamos a ir destino esta vez a skilling get que nunca ha ido así que nada lo dejo y nos vemos en el próximo o sea no en un próximo episodio sino cuando cargue esto de una vez entonces ya cargamos estamos acá donde nos quedamos en el antiguo episodio vamos a hacer un reconocimiento de misiones eso es escribiendo eso de ahí encuentro al escribo en el pasiflora para mí el 26 no puedo aún tener una carta a lambert que no sé quién es no sé dónde es vea forer busca no sé quién es conseguir herramientas de tampoco sé dónde es una perla negra no tengo ni tampoco sandes y eso es completa la colección después en misiones de tribujo no tengo y en misiones de tesoro tampoco porque esto se encarga en morse así que nada esta vez si nos vamos a ir a busca un barco para ir a skilling get yo lo que espero y lo digo así sinceramente es que podamos volver a esta ciudad definitivamente porque hay todavía cosas para hacer que en este momento a lo mejor no lo podemos hacer pero sé que más adelante si podremos entonces espero que no se vea lento se está viendo un poquito lento de vez en cuando por segundas acciones que tengo ejecutadas pero no sé no sé si nos afecte la verdad que me ha afectado en alguno de mis vídeos pero bueno esta vez creo que sí está un poco incómodo quiero ver el mago un ratito ver dónde es estoy un tanto lejos podría tomar este cartel pues toma este cartel y me acerco mucho más pero antes de antes de irme quiero deshacerme un poco de la capacidad que tengo que es nula casi cargando voy a saltar un poquito esto ya ok ya cargó y se está viendo muy lento me gusta eso porque al final le afectaría la calidad de mis vídeos y eso no es agradable vamos a ver si él tiene armas o sea si tiene plata porque a veces bueno ahora tiene mil no es que tenga tampoco pero miren o sea vendo una arma de esas de arriba y me quedo sin poder venderle más así que voy a intentar no tiene plata no tiene plata chicos no tiene plata y estoy cargando cosas innecesarias entonces no sé qué voy a hacer a ver me gustaría fabricar quiero ver diagrama de Alfa Corby y esto es artesano equivocado todo esto es artesano equivocado él solamente puede craftear no son suficientes esto sí podría craftear me da más once de armadura pero tampoco tengo los ingredientes de aquí no hay nada y esto son cosas que tampoco él puede craftear y son cosas que tampoco tengo entonces bueno veo que no tiene ehmm no sé no tiene los materiales o sea no tiene la habilidad mejor dicho necesaria entonces aquí hay algo algo nuevo diagrama de fórmula llamada ahora podemos ver eso ahí yo a él le he vendido todo lo que he tenido siempre pero el tipo no vende pero el tipo no vende el tipo se queda con lo que yo le vendo y al final no conviene entonces voy a intentar vender estas cosas que supuestamente son un poco más baratas para quedarme con para quedarme con 900 entonces 300 ya o sea ahora el tipo tiene que tener demasiado dinero para comprarme algo por decirlo así entonces voy a bueno no hay nada más que le pueda vender a él porque no le alcanza el dinero así que quedaría lo mismo porque no puedo venderle nada más voy a ver si es que este artesano compra o tiene plata para comprarme ciertas cosas porque no todos compran a lo mejor no armas pero por ejemplo hay unos que no compran ciertos artilugios entonces si si está comprando esto voy a venderle esto voy a venderle esto voy a venderle esto voy a venderle esto 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 y esto que claro las podría desmontar pero no sé no sé no las quiero desmontar creo que las puedo vender por algo que valga plata entonces ya ahora sí tengo mucha capacidad comparado a lo que tenía antes entonces entonces me voy a acercar a a este sitio vamos a ir a esta ciudad como les digo que nunca he ido que lo voy a estar dejando para el final por un tema de misiones pero ya veo que en este momento no tengo más misiones aquí que pueda cumplir entonces entonces no saco nada quedándome estoy lento por esto bueno voy a a grabar vamos a grabar entonces vamos a ver buscar un barco para ir a Skaringat eh ya grabé lo que va a lo mejor esto ya no me hacen nada pero vamos a hablar con él soy el capitán de este tub que te importa jaja quiero alquilar el barco ¿cuánto me costaría contratar este barco? la harmonía de naciones no es para contratar los clientes tienen planos para ello ¿hay alguien en Novigrad que me va a llevar a Skaringat? es ¿tienes alguien aquí fuera de su corda? ay Wolverston va por el nombre de Flask ve aca el hombre es un chico como los Skaringat seguro que van a seguir genial me dice nadie es tan tonto como para ir para allá pregúntale a a Petaka que es como el tipo este que nos podría llevar Petaka imagínense puede ser un ebrio así que vamos a ir a preguntarle a Petaka los FPS que estamos teniendo en este momento mientras jugamos son de 20 a 15 que no es tanto pero espero que no nos afecte el video eh los FPS son el rendimiento entonces es Capitán Wolston si es un borracho ven ¿tienes Wolverston? Capitán de Atropos ¿entendrías saber si soy Atropos, Capitán de Wolverston? ni idea ni idea ni idea si el no sabe si eres es 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 otra vez otra vez estamos preparados para la venta para la venta para la venta para la venta pero eso es nuestro shush ¿tienes dinero? ¿tienes dinero? te pagaré mil por ir aquí ¿es que suficiente? un saco como un piso cuando salpamos no sé si estás listo no sé si puedes mantener este peso sabes esto está listo el Capitán Wolverston nunca salga sober la mesa nunca nunca navega sober Está listo a partir, vámonos. Necesitamos brindar por las buenas suertes, este tipo es un borracho. ¡Vamos! 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 simplemente se ha de quedar dormido yo no sé cuánto tiempo tome la navegación tampoco sé si van a haber misiones entre la navegación a lo mejor simplemente llegamos al pueblo no lo sé y algo está pasando aquí hay algo que no está bien definitivamente ya nos dimos cuenta así que hay que llevar a pelear con piratas de nivel 15 pirata de nivel 16 otro no 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 chicos a ver concentrémonos en lo que tenemos que saber es lo que tenemos que hacer es simplemente dejar aquí corté la cabeza y vamos por el otro y vamos a agarrar a este por atrás la isla de Scandina, ahí nos atacaron estos piratas para ese día nos dejó, si se dan cuenta nos tiró en un barquito chicos hemos llegado y él no va no va a ir ahí nos hemos pegado con un palito y nos hemos desmayado, un palito no, bueno un palote unas horas después en Scandina y Gérald siempre anda en acción por todos lados y nos han pillado acá nos han pillado acá nos han pillado alguien alguien un lobo ven así, será? ¿es el lleva en Es Magt desde mira? así me son 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 ás son ... con Exactamente. Puede haber hecho algo con Lugos, pero Krak? No. Claro que debería haber, pero... Los aviones de estrellas no son bienvenidos en estas aguas. ¿Y para ti? ¿Qué estás buscando en Skellig? Decidió a conocer una sorcera aquí, Yennefer Vengerberg. Debería estar en Ard Skellig. Hay una esposa de la Cártrolda. Krak's Guest. Puede ser la persona que estás encontrando. ¿Qué? Esa escorra que escucho en tu voz. Tienes buenos oídos. Las personas dicen que esta esposa que tenía Krak, pegada alrededor de nuestro dedo. Ordena a todos. La palabra es que ella es viciosa en ello. Pero una esposa es una esposa. Mejor pensé en que no estar escuchando, sino que... Como que también escuchando y un poco. Y después creo que les voy a contar. ¿Has visto? ¿Sabes lo que la sorcera parece? Sí. ¿Dónde está blanco y blanco? Si no es para sus títulos, ¿verdad que ella era una orca? La verdad es que... incluso los que ven a ver por una venta, podrían apuntar a la mar. Las títulos y todo. Estas sus falas. Pero ya eso es. No. Gracias. A esta vez... Es un peligro. No. Llegar el rock. Todavía está bien. No. Es así. Luego vuelve a oeste hacia la boda antes de que llegue a la pared, encontrarás el sitio de Jarl Portside hoy, tu sorcerer debería estar allí también. Gracias, hasta luego. Esta isla no es un pueblo, esta isla no es tan grande si se dan cuenta, y seguramente van a ir saliendo cosas nuevas mediante vayamos a los carteles de anuncios, pero no es grande. Entonces bueno, la isla super chica ya se los dije, voy a continuar con esto la verdad. Vamos a ir acá, Sardinilla no sabemos como llegó, pero llegó. Así que nada, no hay ninguna explicación ante eso tampoco. Entonces esperamos después poder volver. Lo primero es llegar a esta ciudad, también creo que... Vamos a ver qué hay aquí. Creo que también los monstruos de esta ciudad... A lo mejor son un poquito más fuertes. ¿Qué me ofreces? Entonces no tiene plata el tipo. Pero aquí hay una montura... 55... Son... Ciertas cosas que... Al leerlas me van a dar la posibilidad de viajar rápidamente. Entonces... Ya aprovechando le vendo... O sea... En la venda este tipo de cosas que... Por ahora no me sirven. Se va. Se va. Definitivamente esa es mucho. Entonces voy a irme acá, que fue lo más que yo he comprado. Supuestamente nos van a dar... Acceso rápido a... A esta ciudad. Entonces... Ya estamos bien cerca, la verdad. Ay, ya. Las manos no lo han llegado. Antes de volver aquí. Y aquí ahí... Ay, ya. Ay. ¡Suscríbete! 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 Este es como... No sé, es una ciudad muy distinta a la que hemos venido definitivamente Y me dice que por aquí estoy mal Parece que sí estoy mal Entonces voy a devolverme ¡Suscríbete! Voy a guardar la espada, no... Que no sirve de nada, o sea que no tiene la espada La mano, igual la saco, para que la guarde y ahí no salió algo no salió algo aquí ven voy a grabar porque bueno ya estamos en otra ciudad ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no salió todo ¿cómo debería ayudar? no tengo la coña para el viaje de casa y con cada día me trajo cerca de la bancada ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no necesitas llamarme a mi adresa en Novigrad ok quiere que le preste plata se la voy a prestar bien bien me ayudaré a ti me visito a Novigrad bastante me voy a parar ver cómo va el negocio gracias me encuentras en el distrito de port mi nombre es Johan Bonner nos vemos luego pero obviamente le vamos a cobrar un porcentaje de impuestos así por decirlo así así que ya no es tanta la plata la verdad que le hemos dado para lo que tenemos no creo que sea tanto a ver como reyes pero no entiendo aún muy bien se están haciendo un ritual alguien se murió y más o menos eso es no necesitas hacer esto niño lo sé pero quiero lo no 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 Lo van a quemar Esa era la bruja que todo el mundo vio Esa era la bruja que todo el mundo vio Ahora, él vive en nuestros corazones Un día, nosotros también vamos a estar en su lado y enfrentar el mar juntos Eso será un buen día ¿Conoces a Bran? ¿Tienes conocido a Bran? Sí, él fue bien respetado ¿No? 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 Los clans unidos ante la liderazgo de su reino Nos hemos pedido a Bran de la vida El tiempo para elegir su sucesor que nos llevará contra los negros Las puertas de los Trolls están abiertas a todos los que aprecian Bran de Kran Tvirstag, queridos? La carne y la carne serán plentísimos Durante la muerte Durante la muerte Los que creen que serán valiosos del reino Están avanzando ¿Ven a la muerte? ¿No? No, nada así como los banquets que majos atendan ¿Recuerdas el que en Thanet? Están allí ¿Cómo se puede olvidar? También recuerdo muy bien lo que sucedió después de la banqueta Un mal pensamiento ¿Llevar mi mente de nuevo? Mmm... Lo que más, me gusta lo que veo La verdad que se ha formado todo un ritual No pensé llegar a la isla y tener esta... Esta escenografía, la verdad que explica mucho Ehm... ¿Lo aprendiste en Valen? Con respecto a Valen Valen Un lugar maldito De alguna manera, Ciri se acabó en el castelo del reino local Un rey, un baron, self-proclaimed Esto fue después de que ella estaba incibida ¿Eso? ¿Eso era Ciri? No creo que así Debe haber recuperado porque su baron sentó a Novar Creo que ella estaba en el momento Que era el varón Estas hermanas que Ciri se acercó a Ciri Fue suerte de escaparlos ¿Has hermanas? Criaturas más como No puedo decir exactamente lo que son Pero son peligrosas Muy Ciri También se acercó a un viejo amigo de nuestros en Valen Kira ¿Qué en la tierra que Kira mette en ese estelar? O sea, le está contando todo lo que sucedió, ¿no? Ahí fue a Ciri Escucha, ella me dijo que un mage el elven había estado allí buscando a Ciri Buena Buena 限os Necesitame decirte algo más cuando tengamos tiempo En cuanto a Novigrado ¿Has ido a Novigrad? Ciri estaba ahí, buscando un modo de levantar alguna cursa. Ella no está ahí más. ¿Estás seguro? Hele de Dandelion, sin descargar. ¿Sabes más sobre esta cursa? No mucho. Ciri se acercó a un poco de problemas. Nunca terminó lo que ella fue allí para hacer. Recovió una phylactery. Ella estaba buscando un modo de enchantarlo. Voy a mirar después. ¿Qué sabe igual tú? Sin embargo, Herminio y sus druides no están dejando a alguien cerca. Herminio, el jefe de los druides. No lo he visto desde... Desde Ciri era una pequeña chica. Me da que te lo hará ningún favor, no incluso por todo el tiempo. Bueno, obviamente no he visto gente de aquí hace mucho tiempo y obviamente no van a hacerme ningún favor. Así que, olvídame de eso. ¿Por qué no te has dejado examinando? ¿Por qué no te has dejado examinando la área de la anomalía? Calle la diferencia de opinión. Una gran, larga, larga diferencia. ¡Ven, es Krach! ¡Espera, Wolf! ¡Gracias, Krach! ¡Gracias a verte en la cama! ¡Y no aceptaré ninguna excusa! Tengo una cosa importante que discutir conmigo. Tiene algo muy importante que discutir conmigo. Voy a usar blanco y blanco para la fecha. Me cuento a ti para donar algo complementario. Algo que no se rique de mil hontas. Yen, sabes que no puedo resistir a los nuevos doblitos. Solo demasiado fuerte hasta que los rompes. Y, como Krach, no aceptaré ninguna excusa. No estamos aquí para disfrutar de nosotros mismos. Tenemos cosas que resolver y deberíamos vestir apropiadamente. Entonces... Para contarles un poquito lo que está sucediendo si no están leyendo. Bueno, no es que lo lea, pero... Es lo que entiendo, porque la verdad que no leo los subtítulos, pero... Me están invitando a un banquete. Obviamente, supongo que por la muerte de este chico o de esta persona. Nosotros ya antiguamente habíamos venido a esta isla. Hace mucho, mucho tiempo atrás. Y... Nadie, o mejor dicho, nadie nos va a hacer favores o nos va a tomar en cuenta como una gran persona. Ya que hace mucho tiempo que no veníamos. Y me acaban de invitar, como le digo, a este banquete donde este rey quiere hablar conmigo. Yo no sé quién es, porque la primera vez que vengo no jugué el 2. Lo jugué muy poco. No llegué a avanzarlo tanto el The Witcher 2. Están en televisión, así que no les podría decir qué es lo que me quiere decir. Así que eso chicos, el día de hoy lo voy a dejar hasta acá. Creo que ya ha sido un buen video hasta donde vamos. Así que eso. Más que todo, gracias por verme. Suscríbanse a mi canal acá arriba. Déjenme likes en el video y comentarios bajo el video si es que desean. O aconsejarme. O cualquier tipo de opinión que tengan. Así que eso chicos, muchas gracias por verme y que tengan un buen día. Adiós. ¡Suscríbete al canal!